Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos brah. Monosílaba. Brah. Sin acentuación. Brah. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Brah. A continuación, un ejemplo en una oración. Ella compró un sujetador nuevo. She bought a new brah. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. She's speaking at TEDxMileHighWomen and she's not a feminist. She's probably wearing a brah too. She's speaking at TEDxMileHighWomen and she's not a feminist. She's probably wearing a brah too. She's speaking at TEDxMileHighWomen and she's not a feminist. She's probably wearing a brah too. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Nivel Básico 1, donde encontrarás más de mil palabras con sus respectivas pronunciaciones referentes a diversos temas. Canción por sí. Justo. Reducem a mí. ¡Aprende! Adiós. Chau石 Cres.